Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días desde Perú. Muy buenas tardes, muy buenas noches, según en el lugar donde ustedes se encuentren. Hoy vamos a hacer un desayunito junto con ustedes. Ustedes me van a acompañar. Yo ya tengo mi chanchito picado, este chancho, chancho, y con mis plátanos, ¿ya? Recuerden que estoy en ceja de selva, nosotros comemos mucho, muchísimo plátano. Bien, entonces ahora vamos a empezar por adobar nuestro chanchito. Vamos a hacer un mechado de chancho con su tacachito, pero un tacacho que no se fríe, sino un tacacho diferente a mi estilo. Un tacacho de esos que no llevan mucha grasa, ¿ya? Porque si no, vamos a engordar. Entonces empezamos. Tengo la olla, yo la hago muy diferente. Vamos a poner... Poner ajo. Alumbra en la olla. Vamos a poner ajo. ¿Ya? ¿Sí es raro? Vamos a poner ají panca. Ya, ají panca. Suficiente. Suficiente. Vamos a poner comino. Comino. Suficiente. Suficiente. Al gusto. Como ustedes gusten. Este es pimienta. Ya se ha salido su etiqueta, pero es pimienta. ¿Ya? Allí. Salgo un poquito picante, porque nos encanta el picante. Vamos a echar ají amarillo. ¿Ya? Este es ají amarillo. Tenemos el sobre. Ya. Suficiente de ají amarillo. Bien, vamos a echar vinagre. Vinagre blanco, el común. Entonces, ahora vamos a echar vinagre. Un chorrito regular, de acuerdo a lo que van a cocinar. Bien. Vamos a echar un poquito de aceite, para que no se pegue hasta que salga su aceite del propio chancho. ¿Ya? Un poquito de aceite. Y su respectiva sal. Sal al gusto. Como a ustedes les guste. ¿Ya? Entonces, miren, vean, le estamos haciendo acá el aderezo para el mechado. Muy bien. Vamos a probar. Riquísimo. Una vez que yo le hago el aderezo, le pongo el chancho. Ya está lavadito. Está bien lavado. Le pongo el chancho. Y lo voy a mover, a mover, a mover, hasta que se entreveré todo. Se haga una mezcla. Ahí está. Ahora, mientras yo voy a pelar los plátanos, esto lo voy a poner en fuego lento. Ahí, un fuego lento. Le vamos a conseguir esta tapa. El plátano lo vamos a cortar acá. Luego, acá. Luego lo cortamos por la mitad. Lo abrimos acá. Y así, lo vamos abriendo. Y lo pelamos de esta manera, ¿ya? Ahí está. Acá ya está nuestra olla. Ya esto mancha, pero al final, ya si uno se lava con un poquito de aceite o con harto ayudín y ya sale. Y así hacemos el proceso con los demás plátanos, ¿ya? Son plátanos de freír, ¿ya? Porque los de seda, plátano de seda, como le llamen ustedes, no se hace bien. Se hace este, como un puré. También este plátano se desborona. El plátano de freír, así lo conocemos nosotros, como plátano de freír. ¿Ya? Ya, miren, todo ya está pelado, ya está en la olla. Ahora le vamos a poner agua. Vamos a poner agua al ras del plátano. Ahí, agua al ras del plátano. Y también le vamos a poner sal. Ahí su sal, bastantita sal. Y lo vamos a poner al fuego. Ya, ahí ya lo fue. 15 minutos. 15 minutos ya están los plátanos. Y en 15 minutos vamos a regresar a sacar los plátanos. Ya, mientras se cocina nuestro chancho y nuestro plátano, vamos a picar esta media cebolla, medio tomate, y un pedacito de escabeche. Ya lo tenemos nuestro escabeche comenzado, pero lo vamos a picar un pedazo, ya, una mitad más o menos de un escabeche. Lo vamos a poner en este sartén. Eso va a ser el aderezo del plátano. Ya va a ir un proceso. Entonces empiezo a picar. Picando el tomate. Ya, este es un tacacho riquísimo de casa. Ya. mismo con la cebolla en cuadritos pequeñitos, bien pequeñitos porque si no se van a terminar atorando con una cerrolla y háganlo chicas en su casa, chicos háganlo en sus casas van a ver que es riquísimo y déjenme su comentario abajito del video déjenme su comentario ya a ver su sugerencia, como le salió miren ve, ya son las 6 de la mañana con 9 minutos y miren que hermoso, salió el sol hoy día va a ser un día soleado hermosísimo ahí estamos picando el escabeche de igual forma pequeñito pequeñito y ya miren ve este aquí en este sartén le vamos a poner aceite bastantito aceite ahí luego le vamos a poner un poquito de ajo ya porque esto es para el plátano ahí de ajo le vamos a poner panca panquita ya le vamos a poner panquita y le vamos a poner comino ya comino al gusto su sal sal vamos a poner su sal luego hacemos el mismo proceso y ahí vamos a refreír esto ya lo vamos a dejar ahí un ratito hasta que termine de cocinarse el plátano ya ahí esto va a ser para el plátano chicas háganlo en sus casas muy rico riquísimo ya van a ver miren ve ya nuestro plátano ya está cocido ya está cocinado ahora lo vamos a sacar el agua nos vamos a botarle el agua con este trapito porque mucho quema y mientras eso vamos a dejar nuestro nuestro aderezo que es para el plátano ya con fuego bajo ahí ya ahora lo vamos a machacar aplastar como le llame ya estamos machacándolo ahí está el plátano ya está machacado miren ve está que se refrie refrie esto que es el aderezo para el plátano ya le vamos a dar un poquito de fuego para que avance miren nuestro chanchito está que hierve mmm que rico que rico huele ya los que no me entendieron me piden la receta por interno entonces ahora si vamos a mezclar ya vamos a mezclar ahí sacarlo todo de la olla y lo vaciamos y lo vaciamos al sartén ahí todo vaciado acá lo vamos a mover hasta que se entrevere tenga un entrevero total muy rico este es un desayuno muy rico nosotros acá no tenemos la costumbre de comer mucho pan ya porque el pan tiene mucha levadura mucho engorda y no queremos estar gordos ya ahí está hemos terminado con nuestro tacacho de casa ya es tacachito de casa ahora lo vamos a dejar a un costadito y vamos a terminar con nuestro chancho a ver cómo está nuestro chancho mmm se ve muy rico pero falta un poquito ya ya está amigos miren me acabo de servir mi desayuno y nos vamos a comer vamos a comer nuestro tacacho está riquísimo veo tú esperas mi teito está de hambre ahí está nuestro chancho riquísimo nuestra ensalada ustedes se preguntarán qué es esto esto es un ajicito que da por acá este en ceja de selva y le llamamos pinguita de mono ya pinguita de mono así le llamamos o pinchito de mono como le quieran decir otros quizás lo conocen por otro nombre pero yo lo conozco así ya a ver vamos a probar mmm mmm riquísimo mmm amigos está delicioso les recomiendo que rico con mi cafecito les recomiendo háganlo en su casa riquísimo disfrútenlo y luego me cuentan qué tal les salió ya por ahora voy a tomar mi desayuno porque ya me gana la hora que me tengo que ir a trabajar entonces hasta el próximo vídeo chao chau 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 chau